Juan y Esteban son operadores de autobuses de transporte urbano. Su jornada laboral es de 12 horas aproximadamente hasta terminar su ruta. A Esteban le toma una hora y media recorrerla, mientras que Juan tarda 135 minutos para completarla. Si ambos salen de la terminal a las 6 de la mañana y acordaron almorzar la siguiente vez que coincidan dentro de la estación de autobuses, ¿a qué hora se verán para compartir sus alimentos? Para la solución de este problema, primero es necesario convertir las horas en minutos. Mediante una tabla analizamos la hora en que coinciden, haciendo múltiplos de los valores de los recorridos. Existen más múltiplos que concuerdan, pero en este caso solo nos interesa el número 270, que indica los minutos que deben pasar para que se encuentren por primera vez en la estación de autobuses. Entonces, si consideramos que salieron a las 6 de la mañana, obtenemos que serán las 10.30 am la hora en que compartan el almuerzo. El valor que hemos encontrado se llama mínimo común múltiplo y, como el nombre lo indica, se trata de la cantidad mínima en donde los múltiplos de dos o más números coinciden. Por lo que definimos al mínimo común múltiplo como la cifra más pequeña que satisface la condición de ser múltiplo de todos los elementos de un conjunto de números. Busquemos ahora el mínimo común múltiplo de 45 y 69. El uso de la tabla nos puede ayudar a obtener el número que buscamos, pero no es la mejor opción, así que utilicemos un método más fácil mediante el uso de los factores primos. Definamos a los números primos como los números naturales que únicamente pueden ser divididos, ya sea por uno o por sí mismos. En la pantalla puedes ver algunos ejemplos. Observa que el número 1 no se considera primo y el 4 pertenece a los números compuestos. Todo número compuesto se puede escribir como la multiplicación de dos o más factores primos. Entonces lo que necesitamos es buscar los factores primos que componen al 45. Acomodamos la cantidad como se muestra en pantalla y comenzando por el número primo más pequeño, la dividimos hasta encontrar un valor entero. Para este caso es el 3. El resultado nuevamente es divisible entre 3. La cantidad restante solo se puede dividir entre 5, llegando a la mínima expresión que es 1. Por lo tanto, los factores primos de 45 se escriben como ves en pantalla. Procedemos de igual manera con el número 69. El primer factor primo es 3. Observa que el 23 es un número primo, por lo que concluimos con la descomposición de los factores. De esta manera encontramos al 3 y al 23 como los factores primos del 69. Ahora que ya tenemos los factores de ambas cantidades, multiplicamos los valores que no son comunes con los valores que sí lo son, siempre empleando el número con mayor exponente. Compara el resultado con tu tabla. Hagamos un ejemplo sin emplear la tabla. Alfredo, Carla y Ángel se comunican mediante las redes sociales en las horas de trabajo. La empresa donde laboran solo les permite revisar sus equipos celulares cada determinado tiempo. En el caso de Alfredo, lo hace a los 28 minutos, Carla a los 42 y Ángel cada 24. ¿Cuántos minutos les tomará a los 3 para encontrarse conectados en línea nuevamente? La solución es encontrar el mínimo común múltiplo de las 3 cantidades. Para obtener los factores primos, empleamos el procedimiento que ya conoces. Los factores primos de cada número son los que ves en pantalla. El mínimo común múltiplo de estas 3 cantidades es 168, que representa los minutos transcurridos para que coincidan los 3 compañeros en las redes sociales. Solo resta convertirlo a horas. Otra aplicación del mínimo común múltiplo se da en la solución a problemas con fracciones cuando buscamos el mínimo común denominador. Los factores primos de los 3 denominadores los calculamos como se muestra en pantalla. Para obtener el mínimo común múltiplo. Observa que el mínimo común múltiplo es, a su vez, el mínimo común denominador. De aquí, realizamos las operaciones para sumar las fracciones. En este caso, el resultado no se puede simplificar. Recuerda que el mínimo común múltiplo es el número más pequeño que es múltiplo y común entre 2 o más cantidades. De esta manera, podemos resolver problemas en los cuales deben coincidir cantidades de tiempos u horarios o encontrar el mínimo común denominador al sumar fracciones. Busca en internet el periodo que tardan los planetas Urano, Saturno y Júpiter en dar la vuelta al Sol y da la solución de cuántos años pasarán para que se encuentren alineados con la Tierra. ¡Gracias!